Bien, acá tenemos a Manuel Gutiérrez, el sobrino de Mari. Muy bien, pues aquí estamos con la música que nos llegaron, esos grandes compañeros que lucharon por poner el grupo de solos en los mejores lugares de escritura de la música. Y esto es nuestra música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.